¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta acá sonó el golpe letal que le acaba de acomodar. Cuidado, cuidado, cuidado que lo puede llevar a la lona sin problema. Sigue soltando el peleador yucateco vestido en rojo. Golpes a mediana distancia, pero llegan a su destino sin fuerza, pero lo alcanzan a conectar. Y es que esos son puntos que cuentan al final de la contienda. Busca evadir los golpes el peleador de Michoacán, Luis Coria. Vestido en azul, busca el espacio. Allá ve el peleador yucateco poco a poco. Busca el espacio. Están como si nada el peleador yucateco. Alberto Chuk buscando el espacio. Poco a poco se le empieza a notar cansado al peleador de Michoacán. Vamos a ver el peleador yucateco como si nada. Vamos a ver si no es cuestión de estrategia que está llevando la pelea hasta su máximo límite. El peleador Alberto Chuk busca en el centro del cuadrilátero. Busca. Aja, entra la derecha plena y de llena al rostro del peleador. Ahí está el referí. Entra levantando espacio. Busca responder el peleador yucateco. Poco a poco empieza a ganar ventaja el peleador michoacanense. Hace el giro. Lo conecta con izquierda. Cuidado con esos golpes de conejo. Ahí entra el referí. Le hace la llamada de atención. Ahí está. Nuevamente intenta ir hacia adelante. Lo consigue. Entira un volado de izquierda el peleador Coria que no llega a su destino. Cuidado, cuidado. Le llama la atención el referí. Busca el espacio. La tiene el luchador, el peleador de Michoacán. Coria busca con zurda. Sigue con zurda. Vuelve a conectar la humanidad del rostro del peleador Alberto Chuk que como si nada sigue tirando. Sigue absorbiendo pero sigue hacia adelante. Qué barbaridad. Qué manera de responder y de aguante. Es de aguante y de carrera larga. ¡Epa! Alcanza a doblarlo. Dice el referí que siga. Continúa del otro costado. Ahora cambia de posición. Se va a la esquina contraria. Lo recibe con derecha, con izquierda. Alcanza a pasar de lleno. Ya se dio cuenta el peleador michoacanense que es dura la mandíbula del peleador Alberto Chuk. Probablemente las zonas blandas alcancen a ayudar. Probablemente un gancho al hígado pudiese ser la opción de esta llave maestra que tal vez le lleve al gane. Vamos a ver cómo lo lleva el peleador Alberto Chuk. El peleador yucateco. Alcanza a tirar una derecha que llega a su destino. Suena la campana y se acaba este... El ojo izquierdo arriba que eso a veces nos hace ocasión de ver doble. Vamos a ver si eso no le afecta o si la parte médica interviene en el transcurso de esta pelea. Parece que la paciencia le está ayudando al pelea. ¡Ah! Lo conecta nuevamente en la zona afectada. El peleador Luis Correa tiene que cuidarse del ojo izquierdo. El peleador moreliense porque está sangrando. Nuevamente, cuidado, busca el espacio. Lo atiene el peleador yucateco. Busca el espacio. Les da el espacio al referee. Está sangrando el peleador michoacanense Alberto Correa. Tiene que cuidarse en esa área porque si el peleador yucateco lo vuelve a conectar, la tajada sería más grande y por lo tanto más brutal el castigo. Hasta el momento está recibiendo también los impactos de la pegada del peleador michoacanense, el peleador yucateco. Pero hasta el momento, como si nada, una auténtica roca. El peleador michoacanense está buscando la manera. Tal vez la única opción sería castigar la zona hepática. Posiblemente por ahí pudiese doblar al adversario porque arriba ya hemos visto que aguanta, aguanta y aguanta. La tiene el peleador nuevamente. El michoacanense vuelve a conectar con uno izquierdo de lo que hablaba. Pero sigue hacia adelante. El peleador yucateco ya vio el corte. ¡Aja! Lo conecta con un recto. El peleador michoacanense Correa busca el peleador yucateco. El corte busca el peleador yucateco. La zona lastimada para hacerla más grande y poder infringir daño letal a su adversario. Busca el derechazo. Ahora ya vio por dónde está el pan. Ya vio dónde puede entrar. Allá vuelve a conectar la zona derecha. Ya lo habíamos mencionado. Cuidado. El peleador tiene que cuidarse esa parte del ojo. Tiene que levantar la guardia. Está haciendo el recorrido porque sabe que ha lesionado el ojo izquierdo. La ceja izquierda tiene un corte que intentaron cauterizar en la esquina. Cuidado. No le vaya a hacer una mala jugada. Está sangrando nuevamente. Vuelve a entrar la derecha del peleador. Está sangrando el peleador Correa por parte de Michoacán. Busca el espacio. Cuidado con esos golpes. Cuidado. Alcanza a abrazarlo. Lo alcanza a llamar la atención el árbitro. Allá va. Es cuestión de tiempo. Y todavía le faltan asaltos a esta pelea. Vamos a buscar la mejor manera de llevar la transición. Ahí está. Suena los últimos 10 segundos. Suelta los últimos 10 segundos. Vamos a ver qué tira el michoacanense. Entra el peleador yucateco. Cuidado. Entra el peleador yucateco. Termina. Con fresco como la lechuga. Recibiendo golpes. Pero también soltando en el centro del cuadrilátero. Vamos a ver cómo se desenvuelve este asalto. Hasta el momento, poco a poco, está haciendo retroceder el peleador. ¡Aja! Alcanza a recibir y absorber el golpe de lleno por parte del peleador michoacano. Que está buscando la manera de desarmar ahora al peleador yucateco. Ya se dio cuenta que tiene la mandíbula dura. Y posiblemente pudiese buscar otra alternativa. Entra de lleno. Lo conecta con izquierda. Con derecha. Intenta también el peleador yucateco. Allá va al centro. Ahora es el peleador michoacano. El que empieza poco a poco a empezar a empujar hacia adelante. Lo lleva hacia atrás. Lo aguanta muy bien el peleador yucateco. Lo lleva plenamente a la zona de la esquina. Cuidado, cuidado con los resbalones. Entra el peleador yucateco. Hacia adelante. Buscando hacia adelante la mano derecha. Buscando el ojo lesionado. ¡Ahí está! Entra. Lo vuelve a abrir el pómulo. Empieza a sangrar nuevamente el ojo izquierdo. La parte de la ceja del peleador Luis Coria de Michoacán. Alcanza a abrazar. Ahí está el referee. Muy bien haciendo la parte que le corresponde. Separando para que la función no se detenga. Al contrario. Están llevando poco a poco. Se están administrando esta pelea. Ambos peleadores están llevando la pelea completamente. Hasta los nueve rounds. Me parece que van a tener fuerza todavía. A los ocho rounds, perdón. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve poco a poco el peleador. Yucateco empieza a avanzar. Vuelve a sangrar el peleador Luis Coria de Michoacán. ¡Baja! Mete derecha, izquierda. Conecta con un jab y luego un cross. El peleador michoacano. Cuidado con esos golpes. Lo abraza. No, parece que lo quiere cargar. Se apoya con las cuerdas. Muy bien el trabajo de cuerdas. Alcanza a evadir el primero. ¡Baja! Lo conecta por abajo. Parece que ya vio por dónde. Ya vio que por arriba no se puede. Por abajo posiblemente lo pudiese desarmar. Le dice el peleador yucateco. ¡Éntrale! Parece que lo volaba. ¡Se anima el peleador yucateco! ¡Se anima el peleador yucateco! ¡Se anima el peleador yucateco! Y de qué manera se prende el cuadrilátero. Se prende el cuadrilátero. Se enciende. Se arma de valor el peleador yucateco. Y le dice, ¡Éntrale! Que también tengo para darte. Allá va. Se apoya en las cuerdas poco a poco. Lo recibe muy bien el peleador michoacano. Allá va del otro costado. Le dice, ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, funcione! Esta lucha no acaba hasta que se acaba. Le dice. Le pide que venga hacia adelante. Le dice, ¡Éntrale! ¡Éntrale! Alcanza a salir y empieza con un juego ahí de caderas. Y estamos en el último. En el último asalto. Es en este momento donde los grandes del deporte saben que es jugársela todo por el todo. Es echarle a último que queda de las fuerzas. Estamos por cerrar esta gran pelea. Vamos a ver de qué manera cierra el peleador Alberto Chuc de Yucatán. Y el peleador Coria de Michoacano. Vestido en azul. Vamos a ver. Es una decisión dividida lo que tienen. Tienen trabajo los jueces porque los dos se han dado. Alcanza a conectar el peleador michoacano. Responde el peleador yucateco. Poco a poco entra a la derecha. Responde con sur del peleador michoacano. La tiene del otro costado. Busca la guardia encontrada. Busca entrar con un volado a la izquierda del peleador. Yucateco no lo consigue. Están girando en la zona central del cuadrilátero. Buscando el espacio y la comodidad para poder desarrollar la técnica. Lo conecta con derecha. Y dice el referino cuenta. Como si nada. Limpia los guantes del adversario. Y seguimos y continuamos. Allá va el peleador. Yucateco Alberto Chuc. Continúa hacia adelante. Busca el espacio para poder conectar la derecha. Vuelve a conectar el peleador. Luis Coria de Michoacano. Lo busca con la izquierda. No lo consigue. Busca el hígado. Lo protege muy bien el peleador. Recibe castigo. Se apoya. Intenta abrazarlo. Lo tiene sometido. Allá va. Lo somete bajo castigo. Se dobla el peleador yucateco. Pero no se rompe. La tiene. Aguanta. Buen trabajo de cuerdas. Buen trabajo de cuerdas. Lo tiene buscando el espacio. Busca el espacio. No lo consigue. Se aferra el peleador yucateco. Yucateco. Se aferra el peleador yucateco. Busca el espacio también para poder tirar resbala el peleador. Cuidado. Que no se deseepa. Alcanza a abrazarlo. Por el cuello. Se para el referee. Muy bien. Sin problema. Allá va el peleador yucateco apoyándose bajo las cuerdas. Un buen trabajo que estaba haciendo. Allá. Pero no. No se dio ventaja. Busca el espacio. Intenta pegar abajo el peleador. Coria. Michoacano. Allá va el peleador yucateco. También sigue tirando. Sigue respondiendo a los ataques recibidos por parte de su adversario. Entra un recto. Vuelve a entrar otro recto por parte del michoacano. Entra otro recto. La tiene. Intenta abrazar el peleador yucateco. Qué manera de aguantar. Qué manera de tener esa mandíbula como piedra. Sin problemas. Pudiese aguantar unos tres rounds más. Pero allá va. Intenta buscar la manera de desarmar el peleador. Michoacano. Intenta hacia arriba. Suena los últimos diez segundos de este encuentro. Vamos a ver cómo se cierra. Cuidado que esto termina hasta que suene la campana. Busca conectar con y cierra. Lo consigue. Ahí está. Ahí está. Qué manera de llevar la pelea hasta el último asalto. Coméntalo, estimado Rey. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Pues se dieron con todo, amigos. Claro que sí, se dieron con todo. Ahí súper contento, súper emocionado con estas bonitas peleas que trae el promotor. Víctor Flores, claro que sí. También con Calle Martínez y asociados los orgullosos. Argo y asociados. Argo y asociados los orgullosos.